excelente bueno a continuación y ya para dar inicio al seminario quisiera presentar al docente que impartirá la sesión hoy su nombre es Pablo Muñoz Molina psicólogo con mención en psicología educacional licenciado en psicología magíster en política y gestión educacional, diplomado en neuropsicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile diplomado en psicogero ontología educativa y social en la misma sede universitaria certificado en diversas capacitaciones y cursos del área de la neuropsicología clínica investigador y evaluador de diversas investigaciones docente de magíster en salud mental infantojuvenil de la Universidad Católica del Maule y docente de diversas asignaturas en base a las áreas mencionadas en las universidades de Talca Autónoma de Chile y en la Universidad Católica del Maui con esta presentación le damos el paso a Pablo para que inicie su presentación ya Pablo puedes compartir tu pantalla ah, estás con el perfecto sí voy a ahora sí sí hola Junia muchas gracias por la presentación un gusto estar acá compartir este instante aunque es un tiempo bien acotado con todos y todas las presentes hay una alta cantidad de personas participando en este seminario y eso da cuenta del interés también en quizás conocer un poco más de los indicadores de desarrollo personal y social que han ido tomando una alta relevancia con el correr del tiempo vive en una sociedad también que ha experimentado una alza una alza de violencia en general y las escuelas no están exentas también ha habido un alto un importante aumento en caso de violencia escolar derivación a los equipos de convivencia escolar por ese medio y bueno se vuelve cada vez más relevante saber cómo los establecimientos educacionales trabajan los indicadores de desarrollo personal y social y en especial los de autoestima y motivación escolar y el de clima de convivencia escolar bueno el título del seminario de hoy día como esto es todo muy rápido es poquito el tiempo es el de indicadores de desarrollo personal y social ¿verdad? son suficientes para evaluar la calidad de una educación integral y esta se realiza con motivo también de invitarlas e invitarlo al diplomado en psicología educacional gestión de aulas inclusivas convivencia escolar y metodología AMARE que inicia ahora ya en abril así que los vamos a estar esperando con un con un gran equipo profesional bien con alto nivel de especialización en su área bien diverso entonces contamos con profesores abogados también para ver el tema legal entonces bueno la invitación está está hecha ya vamos a partir entonces con los indicadores de desarrollo personal y social que también los vamos a conocer y los vamos a profundizar en el diplomado ¿vale? bueno lo primero vamos a partir con dos preguntas que vamos a responder brevemente si la primera es si es compatible una una educación una cultura escolar basada en la efectividad escolar con una cultura escolar inclusiva si son compatibles ¿qué es lo que es una cultura escolar basada en la efectividad? eso corresponde a aquellos establecimientos educacionales que persiguen resultados educativos en las mediciones externas sean las pruebas SIMSE sean las pruebas de acceso a la educación superior sean los indicadores de desarrollo personal y social es decir son establecimientos que se preparan de una forma bien detallada ¿verdad? para rendir este tipo de evaluaciones y obtener los mejores resultados posibles y por otra parte está la educación más inclusiva que tiene esta característica de ser una educación más tolerante y ve la diversidad también como una oportunidad de aprendizaje y enfocada en el desarrollo integral de aquellos estudiantes esa como primera consulta ¿serán compatibles? desde su mirada ¿alguien en el chat dice quién? bueno se escucha cortado dice Gaby bueno vamos a tratar se escucha bien docente debe ser el audio de Gaby sí ah ya perfecto muchas gracias Gaby ¿son compatibles estas? o tenemos que necesariamente significa tomar uno de los dos caminos para un establecimiento educacional Alicia dice que por supuesto que son compatibles si son compatibles dice Gloria podría ser compatibles en algunos aspectos ¿ya? y parece que lo generalizado es que si son compatibles ambas miradas ¿ya? tanto una educación exclusiva tolerante de la diversidad ¿verdad? con una educación que persigue resultados educativos ¿ya? bien esa como primera conclusión y eso es correcto ¿ya? ambas culturas son complementarias no significa necesariamente tomar una rechazar ¿verdad? la otra por lo tanto ahí tenemos una muy buena primer acercamiento la segunda pregunta tiene que ver con bueno pero esto significa también un importante desafío en el sentido de adoptar a ambas culturas tanto de la efectividad escolar como la de la inclusión escolar ¿por qué? porque significa también equipo mejor preparado si queremos ¿verdad? que nuestra escuela que nuestro establecimiento educacional sea inclusivo ¿verdad? pero además que muestre buenos resultados educativos bueno necesitamos entonces un equipo bien preparado entonces supone también ¿verdad? y va de la mano con la capacitación y la formación profesional de los mismos equipos y también con el compromiso por la equidad y por la calidad ¿vale? porque en el fondo pasa por los equipos profesionales de los establecimientos educacional ¿verdad? la calidad de la educación que entregan y cómo hacen que estos estudiantes que presentan menor funcionamiento o menores capacidades logran progresar en sus aprendizajes también ¿vale? por eso se requiere de equipos profesionales altamente preparados para esa atención de estudiantes con necesidad educativa especiales o con problemas de conducta o con problemas de motivación escolar bueno lo complejo es contar con la especialidad para ello claro lo complejo es el nivel de especialización pero se requiere y especialmente se requiere más el nivel de especialización en la educación pública porque la educación pública también concentra la mayor cantidad de estudiantes con necesidad de educativa especiales en porcentaje y también concentra la mayor cantidad de estudiantes con problemas de conducta ¿vale? es decir existe como una concentración en este grupo de estudiantes por sobre la educación particular subvencionada y la educación particular pagada entonces especialmente y esto nos lleva ¿verdad? a que los establecimientos educacionales municipales del sector público o perteneciente a servicios de locales de educación ¿verdad? incrementar las capacidades de su equipo para otorgar mejores o nivelar las basadas en ese en ese paradigma ¿vale? de nivelación hacia arriba a través del mejoramiento de capacidades profesionales bien la segunda pregunta también muy rápidamente si tuvieran ustedes que matricular a su hijo o hija en uno de estos dos establecimientos educacionales el establecimiento uno caracterizado por una excelencia académica por un reconocimiento a nivel de la comuna con un establecimiento emblemático que obtiene buenos resultados educativos que es el establecimiento que muestra mayores niveles de rendimiento pero que tiene profesores que son más críticos y exigentes con sus estudiantes que tiene han aumentado los niveles de maltrato entre estudiantes de violencia y también los casos de bullying y se ha observado esto en recreos gimnasios y en los comedores y además el año pasado se realizaron seis denuncias en contra del establecimiento en la superintendencia de educación o ustedes optarían por matricular a su hijo o hija en el establecimiento 2 que es un establecimiento educacional de rendimiento medio bajo en la comuna pero tiene la característica de que los profesores son muy cercanos con sus estudiantes y que el ambiente es muy familiar maltrato prácticamente no existe y cuando ocurren son resueltos rápidamente y trabajan además de buena forma la autoestima y la motivación de sus estudiantes una escuela más bien inclusiva presta menor atención a los indicadores a las pruebas externas y la pregunta es entonces ¿dónde matricularían a su hijo? ¿en el establecimiento 1 o en el establecimiento 2? Bueno la verdad es que muchos optan por el establecimiento 2 ¿cierto? o sea veo acá por lo menos en el chat de que optarían por matricular a su hijo en esta escuela de menor rendimiento pero que aseguran un ambiente más familiar y donde no hay maltrato escolar y eso nos lleva también a la reflexión de que estos conceptos que antes eran aislados del sistema educacional porque nos hablaba de autoestima nos hablaba de violencia escolar hace 10-15 años atrás están ahora más conceptualizados se quedaron se conceptualizaron y se quedaron en el sistema educacional y hoy día incluso pueden orientar la toma de decisiones de un apoderado lo hacen con nosotros que tenemos un nivel como muchos de nosotros trabajamos en el ámbito educacional y eso significa que tenemos también un nivel de conocimiento mayor al de la familia al promedio de las familias que toman esta decisión de donde matriculo mi hijo pero yo le aseguro que hoy cada vez va a ser más influyente y va a ser más importante cómo el establecimiento educacional trabaja la convivencia escolar cómo el establecimiento educacional trabaja lo que es la resolución de conflictos y también cómo trabajan ellos esto de las reglas del ambiente organizado y cómo resuelven los casos de violencia escolar cuando se presenta hay colegios que se presenta el caso de violencia escolar y pareciera que no pasa nada no se toman medidas y eso para la impresión de lo apoderado es como bien importante bueno lo cierto es que vemos en la respuesta de cada uno de ustedes y cada una de ustedes que la está tomando mucha fuerza en la decisión para como dice José Cardenal para lo que es la elección del establecimiento educacional ciertos factores más allá de lo académico y eso nos muestra también que estos elementos quedaron llegaron para quedarse y quizá en algún momento sean incluso más importantes que el ámbito académico de hecho ya en muchos de ustedes ya lo es bien entonces concluimos que los factores socioemocionales de desarrollo personal y social que son distintos a lo académico son importantes y pueden influir en la toma de decisiones sobre qué establecimiento seleccionamos o elegimos nosotros para nuestro hijo o hija entonces con esa conclusión pasamos a la segunda parte decir ok entonces es necesario y es relevante y muy importante que los establecimientos educacionales trabajen estos indicadores de desarrollo personal y social ¿cierto? ahora ¿cómo surgen estos indicadores? estos indicadores surgen en el año 2014 son creados por la agencia de calidad de la educación como recomendación del consejo nacional de educación el consejo nacional de educación es un órgano ¿verdad? compuesto por expertos un órgano bien reducido a ser aproximadamente una nueve personas varía a veces son diez once otra vez son nueve de personas expertas que le hacen recomendaciones al ministerio de educación sobre cambios en el sistema tanto en el currículum como también en en otras áreas más de educación integral bueno nacen como recomendación del consejo nacional de educación el año 2014 debido a que nosotros el año 2009 habíamos se había promulgado la ley y se había publicado la ley general de educación que hablaba de que la educación era integral pero ¿qué pasaba en la práctica? que el año 2009 rigiendo la ley 2010 2011 2012 2013 la única prueba la única forma de medir o de evaluar los establecimientos educacionales era la prueba de la CIMSE por lo tanto era como bien contradictorio o sea si señalamos la ley general de educación ¿verdad? que la ley que regula todo el sistema educacional aparece que la educación es integral pero solamente evaluamos lo curricular como decir aquí hay una contradicción ¿cierto? entonces en el fondo viene a responder los indicadores de desarrollo personal y social vienen a responder a esa mirada más amplia sobre calidad en educación ¿ya? desde el currículum hacia una mirada mucho más integral incluyendo dimensiones que hasta ese entonces hasta el año 2014 eran excluidas y que formaban parte de la educación integral plasmada en la ley general de educación a la cual hice referencia hace unos instantes por lo que buscan orientar a los establecimientos educacionales y organizarlos ¿verdad? en sus esfuerzos para el desarrollo socioemocional de sus estudiantes esto lo dice Cristian Enríquez que fue secretario general o director de la agencia de calidad de la educación por muchos años y ya está en la si no me equivoco en la UNESCO bueno ¿cuáles son estos indicadores de desarrollo personal y social que iban a ser evaluados se incorporan en la evaluación del año 2014 a través de cuestionarios ¿verdad? y aparecen estos cuestionarios que los niños tienen que llevarse para la casa que tienen que responder de la familia ¿verdad? y que se dan vida a estos y con esos resultados obtienen estos cuatro indicadores bueno estos indicadores son los siguientes autoestima y motivación escolar que es el primer indicador que tiene que ver con la autovaloración y también con la superación de la adversidad frente por ejemplo a una mala nota con que siento que tengo las capacidades para subir una esa nota baja ¿verdad? en una próxima evaluación por ejemplo o con preguntas como ¿cuánto el libro he leído yo por iniciativa propia sin que me lo pidan durante el último mes o durante los últimos seis meses que hablan de la motivación del estudiante por el aprender por la lectura ¿ya? y eso es importante y se vuelve relevante también a la vez que los establecimientos educacionales trabajen de forma intencional la motivación y el interés y los hábitos de estudio también el segundo indicador es el indicador de clima de convivencia escolar que se divide en tres subdimensiones la primera es la el ambiente de respeto también el ambiente organizado y también el abordaje de la violencia escolar el ambiente seguro ya que sería el tercer gran subindicador o dimensión de ese indicador que también lo vamos a conocer en detalle en algunos minutos más en tercer lugar está la participación y la formación ciudadana es decir también incentiva y orienta que los establecimientos educacionales en esta mirada integral también desarrollen esto de que los estudiantes tengan representación por ejemplo ¿verdad? y que el establecimiento incentive y que haya un centro de alumnos y además incentive el sentido de pertenencia del alumno hacia su colegio ¿ya? es decir yo como alumno o alumna ¿verdad? quiero mi colegio y recomendaría mi colegio a un amigo por ejemplo o yo en una conversación con otras personas yo hablo bien de mi colegio ¿ya? hacia esa hacia eso va y finalmente están los hábitos de vida saludable que tiene que ver con acciones concretas que realiza el establecimiento educacional para promover ¿verdad? la alimentación sana hábitos de actividad física también ¿ya? el deporte la recreación y ahí aparecen por ejemplo estas jornadas familiares o estas corridas familiares o estos días de alimentación saludable o esto ¿cómo se llama esto? la alimentación saludable las colaciones saludables que también en el fondo se convierten entonces en acciones concretas en que los establecimientos educacionales favorecen ¿verdad? incentivan o promueven que sus estudiantes ¿verdad? se alimenten o tengan hábitos distintos tanto físicos como alimenticios saludables ¿ya? en el fondo lo que hace orientar el establecimiento educacional es decirle ¿qué entiende usted por educación integral? bueno incorpore estos cuatro indicadores bueno los indicadores desarrollo personal y social como les comenté son evaluados a través de los cuestionarios de calidad y de contexto amplían la mirada de la calidad en educación yo para ser honestos les voy a decir que calidad en educación significa indicadores mediciones medir impacto significan porcentajes progresos cobertura satisfacción porcentaje de logro etcétera la calidad en educación tiene que ver directamente con el logro o con el nivel de logro de los objetivos tanto curriculares como también con los objetivos de otras acciones u otras intervenciones que realicemos en el ámbito escolar ¿vale? tiene que ser está asociado mucho a la medición a una lógica de la ingeniería también ya de que los equipos de gestión tienen que trabajar como si fueran ingenieros por ejemplo establecer indicadores y medir los resultados o los impactos de cada funcionario del establecimiento educacional ¿ya? a eso se asocia es la calidad en el fondo lo que derivó la calidad en el sistema educacional chileno a la medición a la cuantificación de los niveles de logro tanto en el currículum como en otras áreas ¿ya? y eso es lamentable porque en el fondo deja fuera lo que es la experiencia ¿ya? deja fuera lo que son los progresos por ejemplo claro yo no logré lo que estaba establecido por ejemplo en el caso de un niño o niña yo no lo logré pero subí todo esto en comparación a cómo empecé pero sigo sin lograrlo en el fondo como quien no reconoce el progreso de los estudiantes ¿ya? y eso es lo que a mí en general no me gusta mucho de que haya derivado en algo netamente cuantitativo de puntajes mediciones y de clasificación de los establecimientos educacionales porque esto deriva tanto las pruebas SIMSE como los indicadores de desarrollo personal y social derivan además en una clasificación del establecimiento en un nivel de desempeño que puede ser alto medio medio bajo o bajo y eso también es súper fuerte para un colegio que te clasifiquen como desempeño bajo por ejemplo o que te clasifiquen a ti como desempeño medio bajo si estoy trabajando con la población con un nivel de vulnerabilidad más alto de Chile o tengo 100% de vulnerabilidad y estoy en un barrio de alta complejidad ¿ya? se han intentado hacer ajustes ahora está esto de la comparación con el grupo de igual nivel socioeconómico ¿verdad? para no comparar a los de nivel bajo con los de nivel alto ¿se han intentado hacerle corrección a este modelo de evaluación de calidad pero yo creo que siguen al debe en la en la forma en los métodos ¿ya? en esto de que sea censal de que las pruebas sean estandarizadas aun cuando se están recién incorporando ciertos ajustes ¿verdad? que hay que informarlos para estudiantes con necesidad de educarías especiales todo eso es como nuevo pero siguen siendo estándar entonces por un lado tenemos el doble discurso de los que hemos hablado me ha tocado hablar en varias oportunidades de por un lado el Ministerio de Educación que habla de la educación integral de la cultura inclusiva de la convivencia armoniosa pero por otro lado tenemos también el mismo Ministerio de Educación evaluando ¿verdad? midiendo de forma estandarizada o sea cero muy poca inclusión en sus pruebas personas estandarizadas y además clasificando a sus colegios tanto por los resultados obtenidos en las pruebas SIMSE y en los indicadores de desarrollo personal y social como también clasificándolos con la ley CEP porque con la ley CEP también se clasifican a los colegios como en recuperación el nivel más bajo emergentes y autónomos ¿ya? entonces también existe una clasificación de la ley CEP hacia los establecimientos educacionales bueno ese modelo yo creo que no va a desaparecer y hoy día convive este modelo de calidad en educación basado en estas puntuaciones y estas mediciones con el derecho social ya que como bien complejo el enfoque del derecho social de la educación a ver qué como deriva eso también cómo va a avanzar bueno los indicadores de desarrollo personal y social son en total cuatro indicadores que se complementan con otros indicadores como la asistencia escolar que eso lo obtiene la misma agencia de calidad que es la encargada de hacer esta evaluación lo obtiene del CIGE ya que es el sistema o plataforma ¿verdad? que está en comunidad escolar en donde se suben a los estudiantes se sube la asistencia entonces se la recogen de ahí mismo la retención escolar la equidad de género también y la titulación técnico profesional en caso de establecimientos o liceos técnicos profesionales que un problemón es muy grande es la no sé si llamarlo deserción pero muchos terminan cuarto medio los liceos técnicos profesionales y después se van a la educación superior directamente y otros no siguen estudiando porque en cuarto medio reciben su licenciatura de cuarto medio pero si ellos realizan una práctica como un quinto medio ¿verdad? y hacen una defensa ellos pueden optar al título de técnico profesional ¿qué ocurre? que un alto porcentaje de estudiantes de liceos técnicos profesionales no continúa su estudio y no finaliza su educación técnica profesional ¿ya? entonces también hay un indicador específico para los liceos técnicos profesionales pero nosotros ahora nos vamos a centrar en los cuatro de arriba en esto de motivación escolar académica y motivación escolar autoestima académica y motivación escolar el clima de convivencia escolar la participación y la formación ciudadana y los hábitos de vida saludable bueno el primero es la autoestima y la motivación escolar que lo evalúan solamente a través de un cuestionario que va dirigido hacia los estudiantes ¿ya? es decir el estudiante se lleva su cuestionario personal y además le lleva a la casa ¿verdad? este cuestionario de calidad y contexto se lo lleva a la mamá o al papá ¿qué ocurre? en este cuestionario van a ver en el cuestionario de estudiantes solamente van a ver preguntas dirigidas a la autopercepción y valoración académica de los estudiantes que corresponden a percepciones de los estudiantes frente a sus propias aptitudes y a posibilidades de superarse ¿ya? a eso se refiere esta esta dimensión ¿ya? de autoestima principalmente y la segunda dimensión corresponde a un grupo de preguntas que van dirigidas a la motivación escolar que la vamos a entender nosotros como percepciones de los estudiantes respecto de su disposición al aprendizaje expectativas motivación de logro y actitud frente a las dificultades en segundo lugar está clima de convivencia escolar que la convivencia escolar es uno de los indicadores más evaluados de este cuestionario fíjense que en autoestima y motivación escolar está dirigido solamente a los estudiantes convivencia escolar está dirigido a estudiantes a los docentes porque los docentes también tienen su cuestionario ¿verdad? sobre el clima del ambiente organizacional principalmente y también dirigido hacia los padres y apoderados entonces se evaluó por los tres por los tres actores estudiantes docentes padres madres o apoderados y las tres dimensiones son las siguientes el ambiente de respeto el ambiente organizado y el ambiente seguro y esto es importante para quienes trabajan estos indicadores entenderlo como cuál es el sustrato el elemento básico en el caso de la convivencia escolar para el ministerio de educación trabajar convivencia escolar significa trabajar tres áreas distintas el ambiente de respeto por un lado favorecer una cultura organizacional una forma de relacionarnos dentro del establecimiento educacional en todos los niveles de forma vertical y horizontal basados en el respeto en segundo lugar está el ambiente organizado que tiene que ver con percepciones de los estudiantes docentes y padres sobre las percepciones ojo percepciones sobre el conocimiento de que las normas del establecimiento son claras o sea primero los padres tienen que saber que existen normas y ellos tienen que saber además conocer cuáles son y que además estas normas son respetadas se exigen ¿verdad? y también hay una actitud positiva a dichas normas ¿vale? ahora eso es complicado también ¿por qué? porque el apoderado no está dentro de la sala o sea tengo que llevar yo como encargado de convivencia escolar o como equipo de convivencia escolar esta información a la reunión de apoderado si le saben que estas son las reglas de la sala de clase o estas son las reglas que trabajamos acá nosotros en el establecimiento educacional aquí está el reglamento interno esta es una síntesis del reglamento interno bueno sé que muchos hacen eso ¿verdad? ¿por qué? porque son percepciones de la visión del apoderado es decir ok acá creo que sí parece que no en realidad entonces es importante un poco informar diría yo ¿ya? en tercer lugar es el ambiente seguro y el ambiente seguro se vincula directamente a la prevención del bullying y la violencia escolar y también hay que el establecimiento toma medidas concretas ¿verdad? y rápidas frente a situaciones de violencia ¿ya? y también son percepciones es decir lo que la impresión que tienen los estudiantes docentes ¿verdad? y profesores en relación al grado de seguridad en respecto de la violencia física y psicológica al interior del establecimiento es decir ¿es seguro mi establecimiento? ¿ya? ¿de qué forma trabajamos nosotros la prevención de la violencia es difícil súper difícil ¿por qué? porque los equipos de convivencia escolar hoy día están más preocupados de la contención emocional y de salir ¿verdad? a atender lo emergente pero los espacios de prevención no están son muy escasos y eso significa también que como acá es importante porque es importante que se trabaje la prevención y es importante también que todos sepan que se está trabajando la prevención entonces es necesario fortalecer el equipo ¿ya? son medidas que se deben tomar que deben tomar los equipos de gestión ¿ya? si tenemos a todo nuestro equipo trabajando ¿verdad? en contención emocional frente a los casos de desregulación emocional y conductual va a ser muy difícil que podamos avanzar en la prevención ¿ya? o casi imposible bueno participación y formación ciudadana también se subdivide en tres dimensiones participación y formación ciudadana es evaluado a partir de un cuestionario para estudiantes y padres ¿ya? son dos cuestionarios distintos uno para el papá mamá otro para él o la estudiante ¿cuáles son las dimensiones que evalúan? evalúa el sentido de pertenencia la participación y la vida democrática bueno el sentido de pertenencia tiene que ver con la identificación de los estudiantes con su establecimiento y el orgullo de pertenecer a él y también con su proyecto educativo institucional ¿ya? ese es el sentido de pertenencia estoy orgulloso de estudiar acá en este establecimiento lo trabajamos el sentido de pertenencia en nuestros estudiantes en que ellos se sientan felices en que este establecimiento educacional es su establecimiento educacional y que tienen que cuidarlo porque es suyo de ellos incentivamos una cultura por ejemplo también de hacer actos o las celebraciones también del establecimiento educacional aniversario día del profesor día del estudiante característico y con un sentido único ya con algo simbólico del establecimiento educacional bueno en el PI están los sellos del establecimiento educacional y es importante y como recomendación yo les doy que esos sellos para favorecer el sentido de pertenencia sean trabajados y sean procesados con los estudiantes y sean incorporados de alguna forma dentro de estas celebraciones de los establecimientos educacionales en segundo lugar está la percepción y también se evalúa con la percepción la participación consiste en la percepción de estudiantes padres y apoderados sobre las oportunidades de encuentro y espacios de colaboración compromiso e involucramiento además de la comunicación desde el establecimiento hacia los padres y apoderados y la recepción de inquietudes y de sugerencias y eso significa abrirle la puerta al apoderado escucharla al apoderado apertura a prestar atención y no ver al apoderado también como amenaza sino que ver una persona activa dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje un aliado estratégico si no es aliado tendré que modificar ciertos patrones intentarlo al menos para tratar de incorporarlo dentro de este objetivo que es la educación de su hijo o hija ¿vale? y en el fondo consiste en eso la participación tanto en estudiantes espacios de encuentro y de colaboración y también en los padres lo mismo encuentro y colaboración y actitud del establecimiento también hacia las sugerencias recomendaciones y críticas así que el establecimiento en el fondo da respuesta se hace cargo etc y finalmente está la vida democrática ahora ojo que los establecimientos educacionales que cuentan con mayor nivel de participación de la familia es decir que la familia va más seguido al establecimiento educacional se generan espacios de encuentro entre apoderados en el establecimiento educacional y comparten y comparten más por lo mismo se caracterizan por tener los mejores ambientes para el aprendizaje ¿vale? entonces la participación de la familia en el establecimiento educacional ver a la familia como un actor relevante es uno de los principales desafíos atraerlo al establecimiento a la vida escolar de su hijo o hija eso es súper importante ¿por qué? porque no porque directamente va a influir positivamente en su rendimiento escolar sino que va a favorecer un ambiente organizado el estudiante que va a ser el apoderado va a conocer a otro apoderado va a conocer a los compañeros y compañeras de su hijo o hija ¿ya? y se va generando un sentido como de un sentido como más de un ambiente más familiar y eso va a ayudar a que el clima de convivencia escolar también sea positivo y el clima de convivencia escolar es una de las variables que más impacta en el aprendizaje de los estudiantes por lo tanto de forma indirecta a través de este de estos espacios de encuentro entre apoderados y estos espacios como de convivencia de celebración del día del apoderado del día de la mamá en el establecimiento educacional con bombo y platillo nosotros vamos generando ¿verdad? espacios de encuentro que van a favorecer el ambiente bueno la vida democrática corresponde a percepciones de los estudiantes sobre el grado en que el establecimiento fomenta el desarrollo de habilidades y actitudes para la vida democrática se incluye la expresión de opiniones el debate fundamentado y reflexivo y la participación y la organización de estudiantes y de apoderados representados ¿verdad? a través de centros centros de estudiantes centros de apoderados votaciones que se realizan en el establecimiento educacional democráticas en eso consiste ¿ya? y como el establecimiento de la percepción del estudiante el establecimiento favorece esa vida democrática favorece que los estudiantes ¿verdad? se organicen entre ellos y que participen activamente del proyecto educativo institucional ¿ya? que participen y darle un rol activo y no ver al estudiante ¿verdad? porque eso también uno tiene que cuestionarse ¿verdad? cómo nosotros otorgamos esos espacios de vida democrática los estudiantes votan tienen representación en sus cursos le hablamos de la democracia de o no o son más bien estudiantes pasivos que las decisiones las toman los adultos y que los estudiantes simplemente van a recreo y entran a la sala bueno eso también hay que irlo reflexionando bueno y finalmente están los hábitos de vida saludable que se evalúa también con un cuestionario dirigido a específicamente estudiantes se dividen en tres dimensiones la primera dimensión corresponde a los hábitos de alimentación y tiene que ver con actitudes y conductas autodeclaradas de los estudiantes relacionados con su propia alimentación y sus percepciones sobre el grado en que el establecimiento fíjense acá el grado las percepciones en las cuales el establecimiento promueve hábitos de alimentación sana en segundo lugar están los hábitos de vida activa y considera actitudes y conductas también autodeclaradas de estudiantes relacionados con un estilo de vida activo y también sus percepciones sobre el grado en el que el establecimiento fomenta la actividad física la actividad física la desarrollamos la difundimos la actividad la actividad la actividad física la promovemos ya o no su cicletada de repente no sé su campeonato interno también de alguna actividad deportiva o la misma jornada escolar completa con los talleres que son utilizados malamente como espacios como más clases más horas de clase bueno la jornada escolar completa se pensó también para otorgarle a los estudiantes oportunidades y espacios para desarrollar otros talentos artísticos y deportivos también entonces ojo ahí que la jornada escolar completa debiese también modificarse el sentido de esa de esa política educativa no entera bien hacia otras áreas de esparcimiento donde estudiantes de distintos niveles compartan entre ellos para realizar no sé básquetbol por ejemplo los de primero segundo tercero cuarto quinto sexto de distintas edades de distintos cursos compartan y también se genere esto de una relación positiva que se construyen también relaciones positivas a pesar de ser distintos niveles de estudio bueno la actividad física entonces y finalmente los hábitos de autocuidado que consideran actitudes y conductas autodeclaradas también las que yo realizo de los estudiantes relacionadas con su sexualidad con el consumo de tabaco alcohol y drogas y además sus percepciones sobre el grado en que el establecimiento previene conductas de riesgo y promueve conductas de autocuidado y de higiene entonces son apuntan en verdad hacia eso hacia lo que es la sexualidad la prevención de tabaco alcohol y drogas el autocuidado y la higiene personal como elementos esenciales dentro de lo que es la vida saludable se podrán trabajar estos indicadores bueno yo creo que lógicamente nuestra mirada es que si se pueden trabajar de forma se pueden trabajar bueno acá en el chat dice Andrea pregunta ¿existe la prueba día? bueno la prueba día de diagnóstico integral de aprendizaje sí está vigente pero en calidad de optativo claro Orlando dice hola Orlando dice actualmente el día viene con unos cuestionarios correspondientes a convivencia escolar para los cursos de cuarto básico a cuarto mes perfecto eso va a permitir hacer diagnósticos más precisos y específicos ahora eso esa información es otorgada por la agencia de calidad da una retroalimentación y además da sugerencias por lo tanto es importante también que los equipos profesionales lean revisen estos cuestionarios y tomen decisiones para conocer hacia dónde avanzar ¿vale? cuáles son los puntos más débiles dentro de la convivencia escolar se requiere una urgencia una ley contra el acoso y abuso de apoderados y alumnos hacia docentes totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo creo que la una eh se expone mucho en el establecimiento educacional eh hoy día está muy expuesto el el profesor profesora profesional asistente de la educación todos estamos muy expuestos a los apoderados eh y hay que hacer una ley bueno hay una ley también de eh la ley de aula segura es una ley que otorga atribuciones al director de expulsión frente a eh conductas constitutivas de delitos como el porte de armas eh este tema este tema también del del consumo verdad aporte consumo de drogas eh el acoso sexual también entre estudiantes pero no aparece ahí eh el el maltrato bueno y el maltrato también el daño a la a la infraestructura del establecimiento entonces hay hay leyes que si están eh incorporadas y si se pueden eh tomar como para tomar eh si se pueden considerar para tomar decisiones más complejas Valeria dice para eso existen los protocolos claro pero igual aún así eh te pueden agredir igual pues ya ya activemos el protocolo pero la agresión igual es o la amenaza no sé vimos el caso por ejemplo de la profesora de Antofagasta que habían activado el protocolo se supone eh y eh la amenaza igual seguía cierto porque esto trasciende la el ámbito profesional por la vida laboral o sea da una muy buena idea debería existir ahí un plan de eh un plan ahí no alcanza de un estudiante pequeño no alcanza debería existir un programa de apoyo y control del rol del apoderado a la par con los procesos escolar del alumno claro los colegios tienen todos por obligación un perfil del apoderado y dentro de ese perfil ellos exigen verdad cierto tipo de conducta y actitudes de los apoderados y ese por ejemplo es importante que ese perfil sea leído revisado reflexionado en reuniones de apoderado cierto lo que se espera del apoderado si no lo han hecho háganlo conversenlo con con el apoderado verdad con los profesores jefes para prevenir y adelantarnos este tipo de conducta otra alternativa también es que al inicio del año escolar el director o directora cita todos los apoderados en una reunión masiva como estamos en verano todavía hay buen tiempo entonces llegarán muchos apoderados y se presentan las reglas generales también del establecimiento qué pasa con el estudiante llega atrasado qué pasa si no asiste con un informe escolar qué pasa la relación regular y controlar la relación entre el estudiante y el profesor que no puede haber comunicación cara a cara sino que tiene que realizarse verdad centralizarse a través de correo electrónico por ejemplo entonces y que la comunicación también se va a hacer en reuniones de apoderado entonces es necesario organizar como el indicador mismo de convivencia escolar lo dice organizar el contexto escolar y eso parte también de los mismos equipos directivos de explicar el rayado de cancha esto de encuadrar la relación con los apoderados y también depende mucho de cómo los equipos profesionales resuelven los casos vale cómo los apoderados se sensibilizan frente a la injusticia si veo por ejemplo que el estudiante de allá le pegó al otro estudiante y al final como que no pasó nada y el estudiante sigue viniendo y que iba a ser suspendido pero no fue suspendido finalmente entonces también eso a los ojos del apoderado es como decir guau qué está pasando acá en esa decisión de un trabajador de la salud es insultado por un paciente hay herramientas judiciales sin embargo el docente está de brazos cruzados bueno en este caso también bueno obviamente es un delito agredir físicamente a una persona en el contexto que sea o sea eso no es tolerable y se tienen que tomar medidas de opciones legales en donde sea claro ahora quizá una ley más específica con el docente como una persona ¿verdad? profesional de protección claro a lo mejor podría ser eso que haga falta con una especial preocupación por él o la docente ideas que aparecen bueno lo cierto es que la evaluación de los establecimientos educacionales es una práctica bien antigua las escuelas se van evaluando el año 2014 ya se incorporan estos otros indicadores también de calidad y el trayecto ¿verdad? comenzó en la década del 60 las primeras pruebas para evaluar el sistema educativo se evaluaba no existía el concepto de calidad en educación en aquel año sino que se evaluaba lo que los estudiantes sabían en octavo básico y se crearon las pruebas nacionales en el año 67 luego en el 82 pasaron a llamarse pruebas de rendimiento escolar las PER del 85 al 86 se creó el sistema de evaluación de la calidad de la educación y las pruebas IMSS nacen en el año 1988 ¿bien? y desde ahí hasta el 2014 fueron la única forma de evaluar la calidad de la escuela que es una forma bien simplista porque en el fondo una prueba sensal masiva ¿verdad? una única prueba cuando en realidad la calidad de una extensión educacional debería medirse a través de otros métodos como se evalúan por ejemplo similar a como lo hacen con las universidades la universidad no es una prueba que los estudiantes tengan que rendir una prueba no tienen pares visitadores hacen entrevistas se reúnen con los profes se reúnen con los estudiantes y analiza la estructura también o sea como en la biblioteca donde pasan los estudiantes donde estudian acá estas son las condiciones que le ofrece la universidad conectividad base de datos etcétera entonces tiene que ser algo mucho más complejo también ahora los indicadores de desarrollo personal y social creo que es un avance muy importante porque visibiliza elementos que estaban fuera del sistema educativo hasta ese entonces entonces en ese sentido creo que marcan un hito el año los indicadores de desarrollo personal y social pero no pueden ser el fin último sino que tiene que ser un transitar ¿verdad? un avance en una dirección que tiene que seguir avanzando en la medida que los establecimientos educacionales trabajen más la convivencia escolar y más los otros los indicadores de desarrollo personal y social especialmente autoestima convivencia escolar participación y formación ciudadana van a también ellos avanzar en cuanto a los resultados educativos cada vez como lo comentamos al inicio cada vez son más relevantes estos indicadores y por lo tanto también cada vez va a ser más importante para los establecimientos educacionales y para los equipos de gestión poder trabajarlos de forma estratégica de forma coordinada bueno las escuelas que mejor procesan estos resultados trabajan de forma bien estratégica estos indicadores y especialmente trabajan de forma muy estratégica el vínculo con las familias con las familias es decir invitan a la si los niños hacen una pintura invitan a la exposición ingresan mucho al establecimiento educacional ya realizan vida en las tardes por ejemplo en el establecimiento educacional o jornada los días sábados para la familia decir ellos también y eso también parte de un compromiso como apoderado es decir ok mi hijo está o hija está en mi establecimiento educacional entonces yo debo comprometerme también con su labor formativa y si tengo que ir el día sábado a las nueve porque va a ir alguien a dar una charla o el colegio va a estar organizando no sé qué cosa o el día en la tarde quizás voy a tener que hacer el esfuerzo de ir también porque para para mi hijo o hija va a ser muy importante ver a su papá también comprometido con su proceso formativo entonces significa esfuerzo de todos los sectores el establecimiento generando esos espacios y también los padres madres apoderados ocupándolo bueno las escuelas efectivas son aquellas escuelas que muestran consistentemente mejores resultados en pruebas externas e internas también en evaluaciones internas y estos indicadores de desarrollo personal y social y acá está uno de los grandes problemas que la ponderación que ellos otorgan o que ellos tributan hacia lo que es la clasificación de desempeño del establecimiento educacional es muy poca que es uno de los grandes problemas a veces nosotros hablamos de que es importante trabajar en indicadores de desarrollo personal y social de la autoestima de los hábitos de vida saludable y todo eso pero a la hora de las ponderaciones estas son bastante bajas en general salvo los estándares de aprendizaje que son estos estas barritas donde se ve el nivel en el cual están los estudiantes en términos porcentuales el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje los que están más en azul son aquellos que logran todos los objetivos del nivel de forma satisfactoria los que están ya en celeste son aquellos que lograron los objetivos mínimos y los que están ya en color más claro más celeste plomo verdad son aquellos que no lograron lo mínimo para hacer de los objetivos de aprendizaje es decir están por debajo de lo mínimo bueno esos niveles de aprendizaje ponderan un 67% los puntajes sims son 3,3 es decir el puntaje sims también pierde peso porque la gente todavía los alcaldes por ejemplo están muy pendientes del puntaje de la escuela en realidad más que el puntaje de la escuela lo que importa es saber el nivel en el cual o la distribución de los estudiantes en estos niveles de aprendizaje o sea cuántos están en nivel adecuado significa que si lograron de acuerdo a la evaluación lo necesario verdad o sea más de lo necesario incluso cuáles son los que lograron el mínimo que también aprendieron pero lograron el mínimo y aquellos que están por debajo del mínimo la tendencia sims también un 3,3% y ahí ya tenemos sobre un 70% tenemos 76 no un 73,6% y todo el resto el otro 26 no 76 no claro 26,3% 4% corresponde verdad a autoestima académica y motivación escolar con un 3% clima y convivencia escolar 3% participación y formación ciudadana 3% hábitos de vida saludable 3% que son los indicadores de desarrollo personal y social asistencia escolar equidad de género retención titulación técnico profesional también 3,3% en el fondo en la ponderación final la verdad es que tributan bastante poco muy muy poco y eso yo creo que debe ser uno de los cambios en la medición de la escuela la forma de evaluar las escuelas uno de los tantos cambios que se necesitan es justamente otorgarle más relevancia ahora es imagínense que el indicador de convivencia escolar fueron 20% por ejemplo claro para esto que es la categoría de desempeño y para el sistema nacional de evaluación de desempeño verdad que era lo que se conocía como excelencia académica claro si veo que la ponderación sube en convivencia escolar o en autoestima bueno claramente el interés y el incentivo está a realizar actividades que busquen fomentar una autoestima positiva y la motivación escolar en estudiantes y también a fomentar un clima de convivencia escolar y la coexistencia armoniosa ¿vale? entonces por ahí está el camino también uno de los caminos entonces es el ajuste de estos protocolos bien los indicadores de desarrollo personal y social logran en parte ampliar la mirada de la educación de la calidad en educación hacia una mirada de calidad en el sentido más amplio ahora sí eso va a estar vinculado ¿verdad? la calidad como lo vimos hace un rato atrás a indicadores a puntajes a mediciones pero es necesario no obstante ¿verdad? esto es un punto de partida y así debemos considerarlo nosotros como un buen punto de partida porque es necesario incorporar más indicadores ampliar ¿verdad? a estos cuatro sumarle otros indicadores de desarrollo personal y social como el de participación de los padres madre y apoderado pero ya distinto al de formación ciudadana participación en formación ciudadana sino que uno que evalúe la relación o el trabajo que hacen con las familias ya un indicador en esa dirección otro indicador también en inclusión escolar porque no se topa la inclusión escolar acá como los niños trabajan como el establecimiento de educación trabaja con estudiantes que presentan necesidad de educación especial por ejemplo ¿qué acciones realizan? ¿qué tipo de adecuaciones? el trabajo colaborativo por ejemplo eso no está en las mediciones SIMSET pero también es importante incorporarlo ¿cierto? bueno además de incorporar nuevos indicadores es necesario corregir las ponderaciones es necesario realizar eso especialmente hoy día en donde con el desconfinamiento hemos visto un incremento sustancial de los casos de crisis emocional de regulación emocional comportamiento explosivo conducta violenta también en estudiantes y por lo tanto se vuelve cada vez más relevante que los equipos de gestión trabajen y fortalezcan los equipos en esta temática y eso lo van a hacer en la medida que se le entregue mayor ponderación también porque ahí va a estar el incentivo a trabajar de forma más comprometida no digo que no se haga pero con más esfuerzo puntualmente en ese camino en ese eje bueno los equipos de gestión y los equipos multidisciplinarios cada vez también se preocupan más del desempeño del establecimiento educacional en los indicadores de desarrollo personal y social de hecho yo he visto colegios que hacen difusión de que les fue muy bien en los indicadores de convivencia y de autoestima y literalmente porque yo tengo muchos colegios en mis redes sociales entonces los sigo en el instagram y aparecen así como estamos felices porque estos fueron otros puntajes los indicadores de desarrollo personal y social en convivencia escolar obtuvimos este puntaje fuimos los más altos a nivel comunal por ejemplo entonces cada vez también se están haciendo más difusión de estos indicadores pero también a la vez se requiere mayor preparación de parte de los equipos de gestión en mi opinión para interpretar bien estos resultados y para implementar también estas medidas que apunten a el progreso en estos indicadores bueno no basta con realizar acciones lo hemos visto no basta con realizar acciones que apunten hacia los indicadores también los padres deben estar en conocimiento y esto significa hacer actividades de difusión en convivencia escolar si estamos trabajando en autoestima y motivaciones en hablar con los apoderados del curso y si saben que estamos haciendo esto, esto y esto y ustedes no pueden apoyar con esto otros tareas para la casa para ellos entonces es importante esa comunicación porque muchos de los indicadores son percepciones y la percepción es lo que yo sé lo que yo conozco y lo que yo creo ¿verdad? eso es una percepción entonces nosotros tenemos que generar el conocimiento que el apoderado esté en conocimiento de las cosas que se realizan en el curso en materia de convivencia escolar y eso significa ir a las reuniones de apoderados citar a los apoderados y comentarles ¿verdad? cómo se está trabajando en la convivencia escolar y cuáles han sido los principales logros durante el semestre al menos o durante el año en el curso ya no sé por curso es decir en este curso segundo básico B durante el año recibimos 30 denuncias o 30 derivaciones de convivencia escolar esto es la distribución ¿verdad? contención emocional no sé 30 después otra de maltrato entre un estudiante y otro con las graduaciones de falta y estas fueron las que resolví quedaron pendientes estas dos por ejemplo y nosotros clasificamos como exitosa la intervención en este curso pero dar ese espacio con los apoderados y también con los mismos estudiantes y preguntarle a los estudiantes también de qué forma ustedes creen que podemos mejorar nuestra labor y ustedes también pueden mejorar la labor en convivencia escolar para que se genere ese ambiente esa convivencia armoniosa que favorezca los aprendizajes o sea también prestarle la pelota a los apoderados y también a sus estudiantes bueno no basta entonces es importante la difusión y el trabajo con las familias de forma activa de 38 estudiantes 18 son pi 8 dice Daniela Arayain 8 son TA ya con tratado en el espectro 35 son DI dificultades específicas del aprendizaje cerrado 3 FIL 2 TVH se hace complejo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo trabaja en un sistema municipal Daniela Arayain ¿no? ¿ahí nos puede responder? que eso pasa también en el sistema educacional y por eso yo en la primera diapositiva cuando partimos acá era esto de la efectividad escolar y la inclusión escolar la verdad es que se pueden ambas en la medida que haya diversidad porque si concentramos todos los estudiantes con necesidades educativas especiales en la escuela municipal la verdad es que difícilmente ellos van a lograr niveles de efectividad escolar entonces la medida que haya diversidad la sala de clases sea diversa y existe una distribución más homogénea en la población en la sala de clases de estudiantes con necesidades educativas especiales va a ser más fácil que convivan ambas ¿ya? que convivan ambos enfoques pero lamentablemente la separación la segregación es alta y eso hace que los niños y niñas con necesidades de educativas especiales la gran mayoría el doble está en la educación municipal y la otra parte está en la educación particular sonacionada y mínimamente también está en la educación particular pagada pero es altísimo el porcentaje cerca del 70% de los estudiantes con necesidad educativa especial en Chile están en educación municipal es altísimo el porcentaje pregunta Fabi Briss que a lo mejor probablemente no sea de Chile ¿qué es el SIMSE? bueno es el sistema de medición de la calidad en educación y se utiliza es un mecanismo es una prueba que evalúa conocimiento y habilidades principalmente de los estudiantes en lectoescritura y en cálculo en matemática aritmética eso es el SIMSE se aplica en cuarto básico de forma obligatoria ya hemos visto que siempre es cuarto básico y segundo medio todos los años y a veces alternan sexto y octavo pero el año pasado se aplicó en cuarto básico y segundo medio quizá este año vaya también a sexto u octavo pero en general siempre han sido tres SIMSE en algún momento se aplicó también a segundo básico para ver la comprensión lectora de ellos bueno estamos en un mundo de la educación no valorada bien hoy aumentó la participación del curso de esta charla sobre los indicadores de desarrollo personal y social vamos a seguir profundizándolo en las personas que están inscritas en el diplomador vamos a ver vamos a seguir profundizándolo en el diplomador fue muy rápido todo porque esto es como que uno parte y tiene que partir corriendo rápido y lo logramos bien muchas gracias Pablo bueno ahora vamos a ir una ronda breve de preguntas en honor al tiempo vamos a responder dos preguntas pueden ir levantando sus manitos para que activemos su micrófono vamos a abrir unos momentos también pueden hacer preguntas por el chat veo que no hay preguntas una persona en el chat Gloria Paredes comenta disculpe cuántos dijo educación municipal ya se refiere al porcentaje que dio Pablo sí entre el 60 y un 70% de los estudiantes con necesidad de educativa especiales estudian en la educación municipal o sea es el doble prácticamente de la cantidad de estudiantes que hay en colegios particulares subvencionados pero fíjense que los colegios particulares subvencionados tienen el doble matrícula que la escuela municipal entonces hace que se concentre mucho más estudiantes con necesidad educativa especial entonces eso hace complejo el poder trabajar en base a la efectividad sabiendo que en el fondo es mi resultado educativo van a ser muy probablemente bajo al tener un alto número de estudiantes con necesidad de educativa especial y eso por lo mismo hablaba de que es necesario que los equipos también se especialicen más en ese abordaje José tiene la mano levantada super vamos con José activo tu micrófono ya te escuchamos José hola buenas tardes mi nombre es José Castillo yo soy trabajador social de acá de la región del Maule mi pregunta tiene que ver con que uno entiende el proceso educativo como algo estructurado cierto bajo un ideal alcanzar ya pero también me pregunto yo si se considera en cuanto afecta estos procesos educativos la evolución social y cultural que hemos tenido nosotros por ejemplo acá en Chile en cuanto por ejemplo a los modelos a cómo funciona nuestra sociedad por ejemplo así mismo por ejemplo nuestra cultura política ya nuestra comportamiento social que en el fondo por ejemplo a través de los medios de comunicación uno tiende a identificar que hay una tendencia más negativa que positiva ya entonces como los alumnos están en un proceso de aprendizaje cierto no tan solo desde lo instructivo sino desde la imitación desde la observación ya a través de la vinculación social con estos medios cierto me pregunto yo en que creo que se debe considerar que ahí hay un impacto negativo en los alumnos porque lamentablemente desde mi reflexión personal como sociedad nosotros Chile no ha evolucionado a mayormente desde lo positivo sino más bien desde lo negativo desde nuestros referentes políticos desde nuestros referentes por ejemplo juveniles ya la tendencia es más hacia lo negativo entonces desde ahí me pregunto yo si dentro del proceso educativo cierto se considera ese impacto ya porque desde el ministerio de educación uno entiende que hay una exigencia curricular a cumplir bajo un ideal alcanzar ya pero el proceso enseñanza aprendizaje no es meramente instructivo como ya lo acabo de decir también es a través de la observación ya de la busca de referentes entonces creo que culturalmente nosotros Chile resalta más lo negativo ya que lo positivo entonces creo que ahí hay un impacto en cuanto a que se exige algo ya pero los otros mecanismos de aprendizaje como ya lo expliqué la observación el modelaje cierto son más bien negativos ya incluso me atrevo a decir desde desde lo que es gobierno sistema político hay una obligación de ser modelo referente positivo dentro de la sociedad y hoy día cierto más bien estos referentes positivos se destacan por cosas negativas que positivas cierto y basta ver los medios de comunicación y sentarse 20 minutos para identificar ese por decirlo mal ejemplo o mal modelo entonces mi pregunta es si en alguna parte del proceso educativo se considera este impacto negativo o bien se omite referirse a eso que yo siento que si impactan los jóvenes porque cuando uno observa a un adolescente o a un joven al ingresar a un colegio ya viene con un ideal social alcanzar ya por ejemplo un ejemplo por simplificar los cantantes de reggaetón ya y para ser más negativo todavía los modelos negativos antisociales ya entonces esa es mi pregunta ese impacto social que siento que es más negativo porque nuestra evolución cultural y social creo que resalta más por lo negativo ¿cierto? afecta a estos adolescentes o a estos jóvenes en proceso de aprendizaje y me parece que ese ese elemento digamos no es considerado de alguna forma siento que no se no se enfrenta claro muy buen análisis el que hace yo estoy muy de acuerdo contigo en que hay una como un pesimismo generalizado los establecimientos educacionales dentro de su proyecto educativo ellos están como mandatados a adaptarse a las condiciones socioculturales y considerar las condiciones socioculturales de su estudiante y por lo tanto desde ahí desde la singularidad de cada proyecto educativo debiese haber algún tipo de ajuste en esta circunstancia bueno que hay un clima también adverso que yo creo que es exagerado pero que sí es negativo o sea si ha aumentado por ejemplo los niveles de 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 delincuencia por ejemplo y los problemas de seguridad que son observados pero también son exacerbados eso yo lo he podido observar y el desempleo por ejemplo la situación económica de las familias eso también lleva a cierto ambiente pesimista pero también estoy de acuerdo en que sea que vende por el final esos temas venden y generan que la gente también sintonice con ellos ahora cómo cómo se puede vincular los establecimientos tienen todas las atribuciones para poder hacer acción en esa línea un poco cambiar ese 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 pensamiento esas ideas verdad desde la familia trabajando de hecho a mí me ha tocado trabajar también hasta en profesores por ejemplo a través de talleres con profesores de que no sobre informarse con situación con información negativa si ya vio la noticia de que no sé tal persona ocurrió tal situación verdad para qué la ver de nuevo y otra vez quizás para qué tanto entonces evitar la sobre información también tener espacios de autocuidado o de relajación de desconexión y bueno ellos y otras medidas más quizás como más que se ajusten mejor a organizar mejor el tiempo que se ajusten más también a las características de cada caso ya pero si lo están diciendo tienen atribuciones para hacerlo ahora yo creo que muchas veces no lo hacen si uno mira los pedistos educativos claro se parecen mucho entre ellos y la forma de trabajar de la escuela se parecen mucho los colegios también unos con otros pero en general tienen atribuciones pero no realizan acción ahora ministerialmente tampoco hay alineamiento el Ministerio de Educación está trabajando ahora está preocupado de la reactivación y yo creo que acertadamente también de la reactivación educativa o sea de que los estudiantes asistan a clase que las tasas de deserción escolar ¿verdad? disminuya de recuperar aquellos estudiantes que están desescolarizados incorporarlos de nuevo al sistema de los que están vienen con una asistencia así saguante ¿verdad? que se estabilicen en una asistencia entonces en eso está como la energía del Ministerio de Educación pero más en trabajar desde lo cultural o desde estas cogniciones o estas pensamientos más colectivos sobre pesimismo y cosas así no hay no veo una una acción o acciones o intención al menos José desde el Ministerio sí pueden haber desde las escuelas hacer acciones y que ve que eso también está influyendo negativamente en los estudiantes y bueno pero creo que tampoco se está haciendo ¿ya? desde los establecimientos educacionales ahora yo creo que sería interesante hacerlo también o sea una charla con la familia con los papás sobre cómo procesar tanta información negativa uno prende la tele ¿verdad José? ¿te acuerdas contigo? ve un matinal o ve las noticias y mejor no verlas porque hay mucho contenido que funciona como estresor muchas gracias Pablo sí gracias José por su vamos a seguir entonces con la segunda y última pregunta ya para pasar a nuestro sorteo Orlando Orlando Rodríguez voy a reactivar tu audio te escuchamos hola buenas tardes disculpen por tener la pantalla apagada primero que todo no la puedo encender por el problema del computador bueno en realidad primero que todo gracias también por la oportunidad de estar presente de igual de trabajar esto sobre los IDPS bueno yo soy profesor actualmente estoy como encargado de convivencia en un establecimiento público de Coquimbo en realidad el sector tierras blancas y bueno en realidad hacerle la pregunta al profesor Pablo que en un inicio cuando se se comenzó digamos en las primeras presentaciones hablaba de un equilibrio cierto de lo que era la cultura escolar en base a la a la afectividad escolar y versus o quizá buscando el equilibrio con la cultura escolar basada en la inclusión cierto entonces igual claro se comentó mucho de que se podía mantener ese equilibrio claramente buscando distintas perspectivas pero actualmente el decreto 67 que habla de la evaluación cierto que nos rige a nosotros como docentes en base a la evaluación de los estudiantes busca una forma de fortalecer la evaluación formativa siendo que generalmente los IDPS vienen con pruebas la mayoría de las veces que son estandarizadas entonces buscar el equilibrio igual es súper complicado porque generalmente no sé como decía en la evaluación formativa es clase a clase cierto a través de no sé de preguntas de metacognición de preguntas de autoevaluación también donde el estudiante busca la forma de aprender en base a la formación también valórica y generalmente estamos quizás orientados dentro de lo que son los establecimientos educacionales en bajo esas pruebas que son netamente estandarizadas y con un formato totalmente distinto entonces es súper difícil saber sobrellevar o mantener ese equilibrio dentro de un proceso educativo teniendo presente lo que igual han dicho muchos acá dentro de los comentarios que tenemos cierto una muchos estudiantes que tienen necesidad educativa especial entonces el sobrellevar ciertas evaluaciones y ciertos cuestionarios también que a la vez no son cuestionarios que quizás un niño con necesidad educativa especial incluso nosotros mismos cuando tenemos que responder alrededor de 40 80 preguntas nuestra concentración se nos se nos va un poquito entonces es súper difícil quizás la única manera de hacerlo es trabajar a través de 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 actividades que son intencionadas que que te pueda dirigir completamente orientada a lo que son los IDPS pero sin embargo justamente escuchando lo que la pregunta anterior y todo lo que se desarrolló muchas veces se quedan tanto los apoderados como los estudiantes con lo último que ocurre por ejemplo se puede hacer un trabajo excelente durante todo el año se puede manejar ciertas normas de convivencia trabajar ciertos aspectos de las habilidades de vida saludable pero nos quedamos con el último episodio que quizás fue complejo en base a una actividad de convivencia y todo se perdió entonces en base a eso también es súper perceptivo como dice constantemente dentro de estos cuestionarios cierto que es la percepción del apoderado la percepción del estudiante y la percepción del docente entonces es súper difícil creo yo a mi manera de entender buscar un equilibrio en esas dos formas como culturas cierto de lo que hablaba en un inicio hola estoy completamente de acuerdo contigo completamente de acuerdo es muy muy complicado como tú comentas el equilibrio o sea también vemos el doble un poco de este doble discurso del ministerio de educación de la educación inclusiva pero por otro lado también vemos esto más punitivo que es clasificar un colegio por su logro educativo porque obviamente hay una desventaja ahí para los establecimientos municipales y en ese escenario es súper complicado la labor nuestra es hacer nuestro trabajo lo mejor posible también esa es como la labor sabemos que muchas veces o muchas de los logros también pasan por nuestra expectativa por nuestros niveles de especialización y eso tenemos que considerarlo como comentaba algún principio un compromiso con la calidad con el trabajo de calidad con la excelencia es la clave o sea es la base para partir y lograr avanzar ahora tampoco se evalúa un progreso en estudiante con esta forma de evaluación cuánto subió un estudiante no se sabe simplemente se obtiene un número nomás un puntaje entonces hay harto que avanzar en el sistema pero lamentablemente los espacios no se dan no se dan no se han dado y no se han tocado ciertos temas tampoco que es necesario cómo corregir en el sistema educacional se han hecho ley por ejemplo la misma ley general de educación es la ley del 2009 es una es una LOCE 2.0 al final o sea una actualización de la LOCE te das cuenta porque en el fondo igual mantiene el sistema de financiamiento mantiene también esto de la libertad de enseñanza que igual está consagrado en tratados internacionales entonces complicado sacarlo pero en el fondo genera la competencia mantiene la competencia entre establecimientos educacionales por atraer mayor matrícula te das cuenta por asistencia estudiante matrícula entonces todavía se mantiene esa lógica y creo que se han hecho actualizaciones pero cambios como estructurales como profundo la ley de inclusión puede ser una que limita la selección de establecimientos particulares subvencionados el copago también paulatinamente pero falta más todavía que avanzar por ejemplo la incorporación actualmente de lo que es la ley TEA donde se incorpora de cierta manera se abre a las escuelas que puedan asistir la diversidad de estudiantes pero sin embargo no hay una inyección económica para poder contar con más profesionales que puedan atender a los estudiantes porque en sí los estudiantes no estamos preparados no tenemos esa capacitación quizás buscar propiamente como dice usted el tema de generar mayores habilidades competencias pero ya es netamente personales pero en sí no es algo que el ministerio proponga que el ministerio pueda generar y eso se dificulta totalmente claro exacto exactamente hay que desarrollar habilidades competencias pero también cuesta que uno tiene que tomar muchas veces por iniciativa propia invierte en formación personal bueno acá dice la educación está politizada bueno siempre ha sido politizada la educación siempre ha estado perteneciente al ministerio de educación y el ministerio de educación depende también de los gobiernos antes había una lógica más de largo plazo en general también se ha mantenido de llevar esto por un bueno o mal camino pero sostenerlo en el tiempo muchas gracias muchas iniciativas a veces es lo mismo gracias gracias Orlando por tu participación bueno ya con esas preguntas respondidas les damos las gracias por su participación en este seminario y también le agradecemos al docente Pablo Muñoz por esta tremenda exposición este gran tema que puso hoy en la mesa y vamos a pasar entonces al sorteo muchas gracias Pablo gracias que estén muy bien buenas noches buenas noches